hola mi nombre es david gómez y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo coaching consejo que podrás seguir en este canal o en mi web www.eioncoaching.es siguiendo el hilo del vídeo anterior ahora toca ver cómo puedes gestionar de la mejor manera a un jefe o jefa incompetente o peor te lo pongo tóxico un jefe tóxico es un nivel más alto de incompetencia dentro de la escala de mando y mira que hay y una de las peores pesadillas que le pueden ocurrir a un equipo de trabajo estas personas como vimos en el vídeo anterior si no lo has visto te animo a que lo veas no saben liderar y prefieren usar la autoridad de su puesto antes que las buenas maneras por lo que van a tender a machacar a toda persona que está bajo su mando minándole si es posible su autoestima y capándole su crecimiento personal y profesional ahí es nada si tienes la mala suerte de tener un jefe así pues mira lo siento aunque bueno no te deprimas todavía todavía luz al final del túnel para que no sea un infierno ir a trabajar vamos a ver cómo puedo ayudarte para que dentro de lo malo podamos capilar el temporal un boina verde como tú eres debe tener herramientas mentales para poder hacer su trabajo en condiciones de dureza extrema vamos a ver cómo puedes entrenarte para hacerlo si ya me conoces además sabes que soy un gran fan del gran coaching neurocientífico buda el cual nos decía que la mente nos puede dar la mayor de las felicidades o también el mayor de los sufrimientos por eso casi todas las claves que te voy a dar aquí están basadas en cómo mantener el equilibrio emocional en todas las decisiones que estás tomando cada vez que te estás relacionando con esa persona tóxica las pautas además que te voy a dar no son habituales cuando buscas este tipo de información en internet así que estate atento a ellas el primer tip o pauta que quiero darte es que aunque te parezca extraño es que quiero que veas esta relación que tienes con esta persona como un aprendizaje quiero que lo veas como un maestro una maestra que está en tu vida porque algo tiene que enseñarte este punto además es uno de los más difíciles de aceptar cuando estamos en esta situación verdad pero bueno que me está diciendo qué demonios me puede enseñar este tío esta tía a mí si me está amargando la vida esta persona y ninguna otra en tu vida te está sacando una caquita pero muy fea tuya que sólo sale con él y la vida te está dando la gran oportunidad una gran oportunidad para que te la trabajes y te digo esto porque si el comportamiento de esta persona no te afectase entonces no tendrías que trabajarte nada con ella pasarías a la acción de una forma rápida equilibrada y buscarías la mejor solución para los dos llegar a un acuerdo o largarte pero en realidad te quejas y te quejas y te quejas y estás criticando mucho el comportamiento de esta persona que tiene contigo esta persona con su comportamiento te está haciendo despejo de una parte de ti que tiene baja autoestima que no se valora y que no pone límites así que ya sabes si te ocurre esto pues entonces puede ser un buen momento para buscar la ayuda de un coach profesional y fortalecer esa baja autoestima que te impide poner límites correctos con esa persona en cuanto comiences a trabajarte interiormente tu autoestima va a empezar a subir la relación con tu jefe tóxico además va a cambiar radicalmente le vas a empezar a tratar de igual igual de un profesional a profesional y aunque su tono y su energía no lo sean podrás mantener tu estabilidad emocional para tomar siempre las mejores decisiones basadas en el ganar ganar que eso es lo más importante el segundo tip sería no tomarte nada de forma personal si el primer punto ya era complicado este segundo parece todavía más verdad como no me lo voy a tomar de forma personal si me está atacando a mí david pero qué dices bueno pues en realidad y aunque no te lo creas tu jefe está amargadito y lleno de veneno por eso su sufrimiento lo está proyectando hacia cualquier persona que considere que está por debajo de él queriendo mitigar ese veneno machacando a los demás es un enfermo al fin y al cabo podría ser el hámster el blanco de sus ataques al igual que él es tu maestro para trabajarte cada una caca que tienes tú eres su espejo y le muestras sus miserias también aunque sea sin darte cuenta claro él no tiene esta claridad mental que tienes tú porque estás mirando estos vídeos y estás aprendiendo así que tu frustración su frustración y baja autoestima que tiene la saca atacando a los demás pero repito no es nada personal el tercer tip es que no alimentes con tus compañeros de trabajo la toxicidad del jefe hay un refrán que dice dios los críe y ellos se juntan quejarse y buscar cobijo del grupo para sentirse mejor es síntoma de que eres una víctima y te sientes frustrado y impotente por ti solo si necesitas repito hablar con alguien que sea con un coach profesional u otra persona que pueda ayudarte de una manera objetiva dándote técnicas para gestionar la situación también puedes hablar por supuesto directamente con tu jefe para aclarar las cosas aunque sinceramente yo no te lo recomendaría si no te trabajas emocionalmente un poco y por último también por supuesto ir a los recursos humanos si la primera opción no ha funcionado es muy tentador criticar y contar tus penas pero recuerda que la mente cuando se enfoca en lo que piensas a menudo eso se potencia sea bueno o malo cuanto más lo comentes con otros más lo vas a potenciar el cuarto tip sería que actúes con esta persona como te gustaría que actuarán contigo para poder cumplir este punto es imperativo que te gestiones emocionalmente porque de lo contrario reprimirás tus emociones o acabarás saltando y poniéndote a su nivel recuerda que no es nada personal es una persona enferma envenenada con muy baja autoestima nuestro ego falso el bicho que tenemos dentro de nuestra mente es el que se siente ofendido y gritaría y le pegaría ha llegado el caso pero realmente no te lo puedes permitir el quinto tip que quiero darte es para la nota estudia el comportamiento de tu jefe tóxico analízale de manera objetiva y sin emoción para buscar la forma de poderte llevar mejor ya lo sé ya sé lo que estás pensando pillín no te estoy diciendo que descubra sus puntos débiles para atacarle mejor eso sería el mismo falso que te hace sentir una mierda pero en este caso al revés te digo que lo intentes que lo intentes comprender para que tu energía sea de colaboración y no de confrontación al final esta persona tiene un mapa mental diferente al tuyo con cero gestión emocional y si eres proactivo por entender lo que pasa por su mente y ponerte en sus zapatos podrás ayudarle a él y a ti con tu comportamiento conciliador porque le entenderás y aún así si después de haber hecho todo esto la cosa no mejora siempre te puedes ir a otro trabajo con un magnífico aprendizaje en tu haber habiéndote limpiado un montón de caquitas emocionales y con la cabeza bien alta de verdad estoy seguro que la vida te va a recompensar con un trabajo muchísimo mejor bueno pues espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo que lo compartas con personas que tú sepas que están viviendo una situación en una situación parecida es muy duro vivir este tipo de situaciones sin herramientas mentales y ya por último déjame meterte mi pequeña cuña publicitaria dentro de poco como siempre sale la siguiente edición de neuro focus system es una es un programa de entrenamiento mental que te va a dar herramientas para enfocarte conseguir las cosas que quieres mucho antes y sobre todo entrenar tu corte expres frontal para que para que por ejemplo estas cosas no te ocurran cuando entrenas tu corte expres frontal tienes la autoestima alta tienes claro lo que quieres y aunque sabes que la vida vas a te va a enfrentar con situaciones y personas a lo mejor que no son las que más te gustan vas a tener el coraje la fuerza y la entereza y la honestidad dentro de ti suficientes por tu corte expres frontal bien entrenado para que estas personas pasen en tu vida como cualquier otra sin que te afecten demasiado lo verás como un reto y como algo retador no como algo que te hunde la vida así que bueno ojalá espero que puedas si estás en esta situación espero que este vídeo te haya ayudado y que entrenes tu mente es la clave para ser más feliz como siempre pues nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias por tu atención